buenos días buenos días mi raza buenos días mi gente como están les habla el profe el petenero amigos con un vídeo nuevamente nos encontramos pues ya acá en la milpa amigos para compartirles un nuevo vídeo y en esta ocasión pues nos encontramos acá para empezar un nuevo trabajo amigos así es que usted que está pendiente del contenido que estamos disfrutando día con día no se despegue amigos así es que es para ustedes este bonito vídeo acá andamos ya en la milpa verán amigos para empezar un día de trabajo ahora acá estamos así se inician los días acá en el campo amigos así es que les habla el amigo el petenero amigos desde las actividades ganaderas y agrícolas de peten les saluda el amigo el petenero acá nos encontramos ya en la milpa para empezar un nuevo día de trabajo amigos y es que no se despegue amigo que este vídeo va a estar muy bueno vídeo muy interesante muy importante para los amigos que quieran incursionar en esto de la ganadería amigos y es que nos encontramos acá para continuar con nuestro proyecto ganadero que les había mencionado en un vídeo hace unos meses anteriores pero ahora ya nos encontramos acá para empezar el nuevo día así es que no se despegue que les vamos a seguir compartiendo acá en esta ocasión pues estoy con mi viejito ahora con mi papá que vamos a empezar un nuevo día viejito bienvenido a este vídeo saludos para todos los amigos que nos van a visualizar saludos a saludos para todos los que nos están viendo aquí en el que los miran en el canal ahorita vamos a comenzar las actividades vamos a hacer otros proyectos y espero que estén pendientes y sigamos adelante si es amigos no se despeden que esto va a estar muy bueno siempre motivando a usted amigo que está visualizando nuestro contenido y nosotros seguimos compartiendo basado en el trabajo que vamos realizando día con día amigos en el pro de la ganadería amigos y siempre aprendiendo sobre agricultura y sobre ganadería acá estamos desde el rancho ahora estamos encendiendo un jueguito porque si viene la hora del almuerzo y nos va a tocar que venir acá a dorar unas tortillitas amigos y es que estamos a esta hora de la mañana iniciando el día amigos dando gracias a dios por un nuevo día de bendiciones para porque es una oportunidad que nuestro dios nos da de ver la luz de un nuevo día amigo y seguir mostrando estos bonitos vídeos amigos saludándoles desde la milpa el amigo el petenero amigos así es que acá andamos muchos saludos y no se me despeguen amigos así es que no hay que parar amigos porque usted para ahí está el peligro amigos ánimos ánimos raza hay que seguirle echando ganas bueno amigos amigos acá seguimos con este vídeo que les estaba mostrando en esta ocasión pues nos encontramos acá en el punto de trabajo amigos y andamos acá en donde vamos a continuar con el segundo proyecto ganadero ahora en esta ocasión andamos acá vean ya listos con la semilla que se va a sembrar de pasto acá en este terreno amigos que pasto vamos a sembrar amigos vamos a sembrar lo que es el mulato 2 amigos es un pasto pues muy bueno y se adapta al terreno ahora basado en el estudio el diagnóstico que hemos hecho con los amigos ganaderos que han trabajado este tipo de pasto amigos es el pasto mulato 2 amigos y acá estamos empezando este día con este bonito trabajo amigos así es que usted esté pendiente que le vamos a mostrar la parte 2 de este trabajo que estamos haciendo acá amigos que va a ser el continuidad del proyecto ganadero que estamos dando inicio y acá estamos empezando con la siembra del pasto que queremos para este pequeño proyecto ganadero amigos así es que el trabajo ya se ha venido realizando día con día ahora que nosotros no paramos porque si uno para ahí está el peligro amigos ahí que ustedes pueden apreciar que ya tenemos lista la tierra ya tenemos limpia la tierra y ahora como siguiente paso estamos dando inicio a la siembra del pasto que queremos en nuestro proyecto ganadero amigos así es que acá andamos siempre compartiéndoles desde el departamento del petén país de guatemala para todo el mundo amigos y le está compartiendo por medio de este vídeo el amigo el petenero amigos el amigo el profe del petenero amigos así es que no se despegue amigos que continuamos con este bonito vídeo que a continuación de este vídeo les vamos a estar mostrando algunas imágenes aéreas de cómo va nuestro proyecto ganadero amigos así es que nosotros no paramos continuamos trabajando y mostrando a todos ustedes que están pendiente del contenido amigos así es que acá andamos dando inicio a la siembra de nuestro pasto que queremos para el ganado amigos así es que acá andamos siempre motivados siempre compartiendo a todos ustedes amigos y aprendiendo día con día basado en las experiencias y el trabajo que vamos realizando amigos y es que acá andamos a dar inicio acabamos amigos vamos con la siembra de lo que es el mulato 2 amigos ya cuando está este pasto esté nacido y esté bonito se lo voy a mostrar también amigos para que ustedes vayan aprendiendo porque regularmente en los ranchos ganaderos en las fincas acá vecinas se ha acostumbrado a sembrar el pasto brisanta amigos pero ya ustedes que han estado pendiente del contenido y han escuchado los resultados de la brisanta ahora la brisanta pues es un pasto muy resistente pero bastante reseco amigos y por eso es que nosotros ahora estamos cambiando y trabajando con lo que es esta nueva semilla amigos acá en el área es una semilla que ya ha estado en varios ranchos ganaderos pero es acá nueva en el área nueva en este nuevo proyecto que nosotros vamos a incursionar amigos en el pro de la ganadería en el manejo del ganado bovino amigos así es que acá andamos siempre compartiéndoles y espero que no se me despegue amigos que andamos desde la milpa compartiendo para todos ustedes si es amigos acá andamos esta es la manera como se siembra el pasto mulato 2 vean amigos acá andan los amigos que me están apoyando en este trabajo que se está realizando se siembra de esta manera amigos pasto mulato 2 miren esta es la manera que se trabaja a ver amigos hacemos una botellita ahora le hacemos un pequeño orificio con una colima vamos sembrando el pasto mulato 2 amigos para los amigos que quieran empezar con esto de la siembra de pasto verdad para los amigos que no tienen conocimiento para los que ya tienen conocimiento pues ya saben como es el manejo de la siembra de pastos para nuestro ganado amigos pero si usted quiere incursionar y empezar con estos proyectos pues acá estamos mostrándole a ustedes y motivando a cada uno para que le echemos ganas ver amigos siempre Dios primero y las cosas que pueden realizar amigos que todo está en la mano de Dios en la voluntad de Dios y acá andamos siempre compartiéndoles amigos miren ahí vamos vean mostrándoles como se siembra el pasto mulato 2 amigos esto es lo que estamos sembrando acá en este pequeño terrenito donde vamos a empezar un nuevo proyecto ganadero amigos así que acá andamos mostrándoles siempre de las actividades ganaderas y agrícolas del departamento del Petén amigos si es que no se despegue amigos que el amigo el petenero sigue compartiéndoles amigos el amigo ganadero el petenero sigue compartiéndoles es que no se despegue amigos que continúa este video no se me despegue así luce el paisaje por estas áreas amigos ya que gracias a Dios ya la lluvia se ha avecinado acá por el departamento del Petén y ya los pastos se han puesto bastante verdes amigos y es por eso que nosotros estamos aprovechando la lluvia verá para sembrar nuestra semillita de lo que es mulato 2 amigos un pasto pues me lo han recomendado y acá vamos a dar inicio como les decía acá andamos amigos y acá andamos amigos Gracias por ver el video. 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 Gracias.